Yo me casé con Yurley, una operadora de radiotaxi. ¿Aceptas a Roberto como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo? Oiga, a veces es bien difícil entenderla. ¿Dónde anda mami? ¿Dónde? Eso llamarla ahora se volvió súper complicado porque cada vez que la llamo al trabajo me aparece un taxi. Oiga, don Roberto, aquí hay un poco de taxis esperándolo en la portería. Por eso decidimos más bien comprarnos un taxi Kia 55 para los dos. Un carro rentable, motor 1.5, bajo consumo de combustible. Hay un Kia para cada familia, no importa qué familia.